A lo mejor lo pinto. Ah, no... No sabía. O sea, que no sabía que se podía pintar. Las paredes se pintan. Ya, no, no sé, eso sí, pero que no sabía que lo podía decidir uno. Vamos, que pensaba que era una cosa más de arriba, más general. ¿No? En plan, vamos a pintar todos los despachos de la oficina. No sabía que se podía pintar un despacho en concreto, ¿no? Que no lo había visto nunca, vamos, que no... Se lo pregunta a Carmen. Ah, pues muy bien. Antes de venir. No, pues lo haces bien, porque el que no pregunta, pues no sabe. Fíjate que yo le metería un tono más atrevido. Sí, ¿eh? Pues todos a pintar, pero vamos, que es tu despacho. Bueno, y en mi despacho, y mañana no vete tú a saber. Pero, pero mientras, pues por lo menos que estés a gusto, ¿no? En dos meses van a despedir al 65% de la plantilla. Ah. Evidentemente yo ahí ni pincho ni corto. No, claro. Nadie lo sabe. Bueno, tú sí que lo sabes. Y si quieres, puedo hablar con Carmen. ¿Para qué? Para lo que tú quieres. ¿Le hablarías bien de Carmen, a mí? O sea, ¿a mí de Carmen? Por supuesto. ¿Y harías eso por mí? No, lo haría. Ah, pues me veo, ¿no? Vamos, si... No, no. Un fucsia. Yo le ponía un fucsia. Bueno, pues... Ya dejo que te instales. Chao. 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 Chao.